La Junta de Vecinos Santa Rosa de Lima denunció varios caminos vecinales que fueron dejados sin concluir en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Nosotros habíamos solicitado por vía de nuestras organizaciones, la Junta de Vecinos Santa Rosa de Lima, la reparación de los caminos de la entrada de Nilingo Santo hasta Casa de Alto. De Casa de Alto a La Joya Riva y la parte que tiene que ver con el cercado hasta El Higüero. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.